Tu energía es el futuro de todos. El Salvador saldrá adelante con la solidaridad y la unidad de todos los salvadoreños. En AES, seguimos trabajando para que podamos superar los momentos difíciles y brillar más fuerte. Llevamos la energía que los hogares, hospitales, industrias y comercios necesitan en estos momentos. Agradecemos el compromiso de nuestra gente, nuestros contratistas y nuestros clientes. Juntos somos energía y juntos saldremos adelante.